Ana Cruz Revisorola Revisorio de Osterwain Por fin, nos encontramos uno. Esta aquí y un tema se va a tocar. Miguel. Un aplauso para Cácero. Bueno, vamos a salir. Es un tema instrumental en el último disco que se llama Sacabate. ¡Qué casualidad! Un tema instrumental... ...no sé... de nombre. Hay muchas ideas. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 ¿No comprendes? ¡Sí! Capisco! Capisco l'italiano Voi lo capite Purtroppo sono un po' indietro ¡Gracias por ver el video! 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 Quieras ser el este lado Tonto es el que desalcina Y nosotros estamos en el centro de los gajas Los mismos de la mitad Y el trabajo se mavió a pasar Y se rompió la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No Northeast ¡Gracias! Sí, vamos a terminarlo en otro tema, espero que esto guste más. Este es el disco, se llama Works. A ver qué tal. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.